Bueno, ya estamos sentados con él, con el Intendente de la Ciudad Capitalina, Germán Alfaro. Bienvenido, gracias por venir acá al piso de Vivo Tucumán. Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación. No le convidamos con nada al Intendente, ¿no? Para comenzar, digo, para distanernos un poquito, un café. Pero él no había dicho nada, ¿no? Un vaso de agua, nada. Un vaso de agua, ni nada. Le digo que Omar a veces me atiende mejor, ¿no? Omar te atiende mejor. Empezamos fuerte, empezamos arriba la nota. Empezamos bien. Vos siempre me golpeas. Ahí está el defecto, el golpe. Ahora vamos a devolver con las preguntas. Sí, si tenemos, mira, tengo un listado acá de preguntas. Bajemos, bajemos un poco de nuevo. No, no, la producción, Josécito Romero Silva ya va a trabajar en eso. Un cortado, un cortadito vendría bien, ¿no? A esta hora. Germán, bueno, están avanzando. Vamos a aprovechar, nosotros que estamos acá en la puerta, que tenemos este trabajo, esta obra de la semipeatonalización. Están avanzando con eso. Y hace un momento lo charlamos. Yo estaba convencido que todas las obras, la de la Plaza Independencia y también la semipeatonal, eran con fondo del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero me aclaraste que no. Sí, no, 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 no. Todos son fondos, recursos propios de la municipalidad. Y, bueno, es una buena experiencia que tenemos con el tema de la semipeatonalización. porque hicimos ya San Martín, hicimos 25 de mayo, ahora estamos haciendo la prida. Vamos a ser parte de lo que significa la 9 de julio, hasta tanto arreglen o hagan el trabajo correspondiente ahí en el Timoteo Navarro, porque, bueno, está corriendo peligro. Y, bueno, así de esa forma vamos conformando lo que es un centro comercial a cielo abierto. Y esto nos está dando resultado porque en Tucumán y en la ciudad de Tucumán estamos teniendo nosotros la diferencia de otras ciudades. Cada vez hay menos locales que tienen el alquilo o el se vende. Estamos recuperándonos porque, bueno, San Miguel de Tucumán es una ciudad netamente de servicio. San Miguel de Tucumán es una ciudad netamente comercial y que es lo que nos permite una recuperación más rápida que las otras ciudades. También vamos a hacer al frente de lo que significa en la calle Maipú el mercado del norte. También vamos a hacer la semipeatonalización en ese lugar. ¿En esa cuadra? ¿Cuántas cuadras hay? Y ahí tendríamos dos cuadras de lo que sería desde la Córdoba hasta la Mendoza. Bien. Una o dos cuadras son las que vamos a hacer ahí. Y, a ver, lograron embellecer la ciudad o el casco céntrico, si se quiere. Eso está muy bueno, lo que estás mencionando. Te voy a tutear, ¿puede ser? Sí, sí, sí. El problema, bueno. También mejorando las ventas de algunos locales. ¿Y qué? Priorizando al peatón, por supuesto, también, que es una de las esencias de esta semipeatonalización. ¿Y qué pasa con el tránsito? ¿Qué ves vos? ¿Qué ven tus asesores? Bueno, lo que nosotros tenemos, hay una realidad. A medida que nosotros vamos haciendo esta semipeatonalización, es una forma de incentivar a que no haya uso del vehículo en forma particular. Bueno, los tucumanos tenemos la característica de que si queremos hacer un trámite bancario, vamos al frente del banco y queremos estacionar al frente del banco. Entrar con el auto del banco. En los colegios, en las escuelas también. En los colegios, en las escuelas, tenemos esa cara ahí. Bueno, la ciudad, las condiciones que tenemos, las calles angostas, nos hacen que tenga privilegio el peatón. Y con la semipeatonalización a nosotros nos ha dado el resultado. La gente circula más. En las arterias esas hay una sola trocha, hay una sola fila de vehículos. Y creemos que la gente tiene que quedar o estacionar los vehículos a las márgenes de la ciudad. En la ciudad, llegando a la avenida Sarmiento, como llegando a la avenida Roca, el estacionamiento se llena. En el sur, por ejemplo, tenemos tribunales, que es impresionante la cantidad de vehículos que se estaciona sobre esa zona. Lo mismo también hacia avenida Sarmiento. ¿Y están pensando todavía en carriles exclusivos para ONU y todo? ¿Eso quedó descartado? Sí, sí, pero no en la cantidad que nosotros preveíamos. No en la cantidad que preveíamos. Tampoco les negocio ya a las empresas de transporte, semejante colectivo con semejante porte, ingresar a lo que es el microcentro. Yo creo que se van a ir adecuando, se van a ir ayornando. Es un trámite que poco a poco se va a ir cambiando, no es de un día para el otro. Y tendrán que ir adecuando las unidades también a lo que significa el tamaño de nuestra ciudad. No te olvides que nosotros somos 750.000 tucumanos y que todos los días recibimos 200.000 tucumanos más del interior que vienen a hacer todo tipo de trámites. Vienen al hospital, vienen a la city bancaria, a hacer los trámites en la administración pública, vienen al comercio. Y también tienen que generarle y prestarle servicio a esa gente. Y en esta modernización, si se quiere, de la ciudad con estas nuevas tendencias, ¿el ciudadano, el tucumano, acompaña en estas decisiones también y la ciudad se está equipando, se está preparando? Se me viene a la cabeza lo que pasaba hace muy poquito con el caso del delivery, que no tiene donde estacionar su bicicleta. En estas nuevas tendencias, ¿el municipio acompaña también en la construcción de espacios y en la educación del ciudadano para esta nueva ciudad? O sea, todo un problema también de cultura en nuestra sociedad, ¿no? En el caso del delivery, yo cuando transito a la ciudad, veo que hay algunos locales de venta de hamburguesas, ese tipo de cosas, y a 20 metros tenemos playas de estacionamiento. Bueno, yo les sugeriría que a estas empresas, que en vez de tener los chicos con las motos esperando los pedidos, en el medio de la calle o en la vereda, ¿por qué no ocupan un espacio o alquilan un espacio en las playas de estacionamiento? Y bueno, y desde ahí van partiendo los pedidos. Es tremendo, Germán, por ejemplo, en la zona de la pisada. O vas caminando por la vereda y te aparecen las motos de frente. No te quería decir yo los nombres de los negocios. No, no, bueno, pero tenemos que... Pero sí, hay lugares verdaderamente que tienen esas características. Esto también hace a que haya esa responsabilidad empresarial. Por ejemplo, los delivery, hay gente que... No, no es que hay gente, todos no tributan al municipio. Y todos utilizan las calles del municipio. Y todos dicen que no tienen domicilio acá en San Miguel de Tucumán. Hay gente que sí la tiene el domicilio en San Miguel de Tucumán, pero que no tributan. Todo lo que se gana de acá lo lleva a Buenos Aires. Bueno, eso es otra de las cosas. Claro, y ahí está la falta de responsabilidad del empresario. Lo que vos mencionás, esa mala costumbre que tenemos los argentinos que estamos dependiendo. Nos sentamos esperando que el Estado nos dé una respuesta. Sí, eso es bueno. Y el Estado, sí, el Estado no siempre te tiene que dar. Te doy un ejemplo. Hay que acompañar también a veces. Las veredas son del frentista. No es del Estado. O sea, si vos te vas a los barrios y al frente de tu hereda y tienes los yuyo alto, y bueno, ya depende de vos también si corta o no corta, si son metros. Los basurales a cielo abierto dependen de la ciudadano también. Los basurales. Porque es un problema cultural que esto no va a ser de un día para el otro. Va a ir siendo producto de la responsabilidad social que vaya también teniendo el ciudadano y que se vaya adecuando a los cambios. Porque así como están los negocios que nosotros tenemos donde vos vas a comprar cualquier artículo del hogar, ropa y gente que tributa, también comienza a surgir otro tipo de negocio. El digital. Los famosos showroom. Claro, los famosos showroom que es una casa que vos llegas a tocar el timbre. Exacto. ¿Quién sos? Marcelo, sí, pasa, compra ese saco y chao Marcelo. Y es una competencia legal para que él quede. Claro. Comprar el saco, no te dan ni un papelito, nada. Chao Marcelo y te vas con la plena. ¿Cómo es la relación, Germán, con los empresarios? Bien. Nosotros con la Federación Económica siempre hemos trabajado bien. Siempre hemos tenido muy buena relación, especialmente con los comerciantes. Como te dije, es una ciudad netamente de servicio y de comercio. Yo te diría que no sé si la provincia ya, porque lo que significa materia, arándano, azúcar, limón, no sé si quién es el que aporta más o menos al Producto Bruto Interno. Nosotros tenemos en el gran San Miguel de Tucumán, cerca del 75% de todos los tucumanos viven en cinco municipios. Cinco municipios y dos comunas. Y después tenemos el 25% que vive en el interior. Claro. Porque la gente se viene, yo digo, ya no a buscar oportunidades a nuestra ciudad. Ya se viene, como decimos los tucumanos, a rebuscar. Vos ves, por ejemplo, Avenida Colón, 2000, 3000, Avenida Jujuy. Todo poblado, cómo ha crecido. 2000, 3000, Avenida Alén. Es impresionante. ¿Y qué es lo que ves? Venta de comida. Sí. Venta de pollo, venta de carne, venta de panada. Los famosos emprendedores, ¿no? Son los emprendedores. Es la gente que ha quedado sin trabajo, es la gente que tiene que subsistir de alguna manera, pequeños negocios que se arman y comienzan. Bueno, eso también forma parte del paisaje, producto de una crisis que teníamos antes de la pandemia, producto de una crisis post-pandémica y producto de una crisis mundial que también tenemos. ¿Es alguna manera de formalizarlos a todos estos trabajadores? Sí, hay posibilidades. Pero vos sabes que cuando la situación mejora, ellos solo comienzan a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya tienen otras oportunidades. Claro. Pero cuando la crisis es fuerte, ellos tienen que subsistir. Entonces comienzan ellos a surgir y a establecerse en esos lugares. Como la Feria Artesanal, la Feria Gourmet. Nosotros en la Feria Artesanal tenemos aproximadamente 300 artesanos, 300 familias que viven de lo que hacen manualmente, de los productos que ellos realizan. El tema de la Feria Gourmet, estos carritos que venden comida, a los que a veces la gente puede tener acceso a gente que tiene determinado ingreso y no se puede sentar en un bar, no se puede sentar en un restaurante, va a dar la vuelta a la plaza, participa de espectáculos que hay en los lugares. La ciudad va cambiando en su conformación y esto no es que yo entre dos años va a terminar, esto no, las modificaciones van a seguir en materia comercial, en materia tributaria. Son cada vez más precipitadas, más aceleradas, llegan más rápido. Y como vos dices, los cambios muchísimas veces que se están produciendo van mucho más rápido que el mismo estado. Claro. Entonces se nos hace a veces difícil. Me quedó pendiente ahí una consulta cuando hablábamos del reordenamiento del tránsito, lo del estacionamiento pago. ¿Cómo marcha? ¿Cuándo se va a oficializar? ¿Cuándo se va a formalizar? En donde los tucumanos tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos. Hasta hace dos meses había 30, 40, podríamos decir, trapitos, o gente que acomodaba el estacionamiento, de gente de la antigua cooperativa Aparcar, policiado. Sí. De un día para el otro aparecieron 300, 400 que están con el estacionamiento. Y esos 300, 400 se identifican del movimiento Evita. Bueno, en el momento que comiencen a cobrar, y seguramente irán a la municipalidad identificados, incluso a decir, bueno, ¿qué hacen con nosotros? Y bueno, y es gente que todos tienen planes. O sea, también es necesaria la coordinación con el mismo estado provincial para que uno deje de trabajar a otro, el otro también acompañe en ese movimiento, y no generar problemas porque nosotros no tenemos para darle solución a 300 años. ¿Y cuándo se formalizaría esto? ¿Cuándo comenzaría a funcionar? Y esto va a comenzar, bueno, ya se va pintando, se van a hacer las pruebas. Primero las pruebas no van a, se le va a marcar la infracción. Para concientizar. Exacto. Y se va a ir concientizando al automovilista hasta que llegue el momento y se largue el, esto después desde un teléfono o desde un kiosco vas a comprar las horas y vas a poder estacionar. Decía recién Germán, se necesita coordinación con el estado provincial. ¿Hay coordinación? ¿Cuál es la relación con el gobernador Jaló? Y yo, bueno, yo le pedí al gobernador Jaló una audiencia. Hay coordinación por teléfono, me parece, personalmente. Sí, le pedí una audiencia para hablar todo este tipo de cosas, hablar este tipo de cosas, hablar sobre el tema de la tarjeta SUBE, hablar sobre el tema del transporte. Hay cosas que nosotros... San Miguel de Tucumán, para que te des una idea, es más grande que 13 provincias de nuestro país. Tiene más habitantes que 13 provincias de nuestro país. San Miguel de Tucumán es más grande que Catamarca, es más grande que Jujuy, es más grande que San Juan, es más grande que La Rioja, la ciudad de San Miguel de Tucumán. Es muy densamente poblacional. Claro, tiene mucha densidad poblacional y tiene un movimiento económico mucho más grande que esas 13 provincias. Los recursos de ingresos no son lo mismo, por eso es importante una nueva coparticipación, tanto nacional como provincial. Pero bueno, son cosas que se hacen difíciles, a veces porque te tapa la cabeza, te destapa los pies, te destapa los pies, te destapa la cabeza, siempre la colcha se corta. Pero y volviendo a esa relación con el actual gobernador interino, Osvaldo Jaldo, lo que pasa acá me parece que sucede a nivel nacional, que muchas veces hablan, sí, ante la prensa, yo no tengo problema en reunirme, todos dicen lo mismo, pero no se reúnen. Digo que es algo que pasa a nivel nacional también, con los políticos, allá por ejemplo lo vemos en Buenos Aires, y nosotros lo escuchamos a ustedes, a Jaldo y a vos Germán, que no tienen problema en reunirse los dos, pero no se reúnen. Bueno, yo le, Marcelo, yo le presenté formalmente la nota, diciéndole que quiero reunirme para tratar determinados temas. Bueno, no... ¿Qué intuís? Hay un trasfondo ahí, ¿no? Claro, hay cuestiones, hay cuestiones que yo sé, yo sé que hay cuestiones políticas en el fondo. Claro. Pero bueno... ¿Usted cree, Intendente, que la ciudadanía va a tolerar estas, no sé si mezquindades políticas será el término, pensando ya en las elecciones del año que viene, cuando no hay este tipo de reuniones tan necesarias? Mira, nosotros tenemos que aprovechar este año, este es un año que no es un año político, es un año que no tenemos que dedicar totalmente a la gestión, es un año que tenemos que hacer las cosas que no podemos hacer en los años electorales. Acá no te olvides, cada dos años tenemos elecciones, Sí, porque hoy la campaña te lleva puesto, ¿no? Durante la campaña, exacto. No sesionan los consejos, la legislatura. Es otra la situación. Entonces, estos son los años que tenemos que aprovechar. Ahora, vos piensas de una forma, vos sos de un partido, vos sos de un espacio político, yo soy de otro, pero las necesidades de la gente es una. Bueno, en estos años tenemos que solucionarla. Ahora, si no la solucionamos estos años, el año que viene ya vamos a estar peleando. Si no, no lo unimos ahora, que no tenemos elecciones. Imagínate que lo va a ser el año que viene. Ahí me quedó picando ahí una consulta. Cuando decíamos, si coincidíamos que hay un trafondo, ¿por qué no se da la reunión esta entre vos, Germán, y el gobernador de la provincia? Y la siguiente pregunta, y va por ahí, me parece la cosa, si hablaste, volviste a hablar con el gobernador en uso de licencia jefe de gabinete, Juan Manzur, desde que se fue a Buenos Aires. No, no, no. Desde que se fue a Buenos Aires, no conversé con él. No, no. Antes, bueno, es de público conocimiento, la relación que no era muy buena la que tenía, hasta que logramos la pandemia a un área de esfuerzo y darnos cuenta de que teníamos que buscar todo para el mismo lado. Y después de ahí no conversé más. Tampoco conversé con el actual gobernador, pero sí, para algunos temas le pedí la audiencia. Ahora, cuando llegue el momento de estas situaciones, cuando llegue el momento de que pongamos, implementemos el estacionamiento, implementemos la tarjeta y vamos a estar a un mes, a dos semanas, me vas a estar llamando y le voy a decir, pero si esto lo podríamos haber hecho hace seis meses atrás. Claro. O sea, tenemos que ir, claro, tenemos que ir a las cosas, a preverlas, a las cosas. Y yo te digo, vos sos de un espacio, yo soy de otro, pero la necesidad de la gente es una sola. Ahora, vos con lo tuyo, yo con lo mío. Quizás te ven como un candidato fuerte para gobernador, ¿no? Digo, porque me parece que Jaldo no quiere esa foto, lo de Mansur está un poco distante. Más cuando se vieron fotos del gobernador, por ejemplo, con el intendente de Cervabuena. Además, además. Mirá, yo creo que lo peor que nosotros podemos hacer en este momento es hablar de candidatura. Porque estamos a cuatro meses de las elecciones. Recién pasaron cuatro meses. Y como si fuese que las elecciones yo hubiera sido hace dos años. Y parece que está la vuelta de la elección a la que viene. Y que la próxima que ya esté, exacto, enseguida. Y en el medio de la gente que quiere los resultados. Y siempre te preguntan, vos, Germán, vas a ser gobernador. Y la gente te escucha y te dice, y bueno, y vos vives pensando qué es lo que querés ser vos. Y vos, ¿y cuándo vas a pensar en mí? ¿Cuándo me vas a solucionar los problemas que yo tengo? Teniendo en cuenta esto, Germán, en las próximas horas se van a conocer los datos del INDEC. ¿Le preocupa? ¿Qué es lo que más le preocupa en el San Miguel de Tucumán? ¿Con qué números cree que se puede encontrar? No, los números de nuestra provincia siempre son superiores a los números nacionales. Eso no hay ningún tipo de duda. Lo que sí me preocupa a nivel nacional, lo que veo a nivel nacional, hay un gobierno totalmente quebrado. Ahora que vos me digas, no, son distintas visiones, distinta óptica, distintas perspectivas, distintas miradas de cada uno, somos una coalición. No, hay una realidad. Están quebrados. Hay un gobierno en Latinoamérica, los sistemas son presidencialistas. Tenemos un presidente siempre fuerte. Y acá en el sector que tenemos un presidente débil, no sale constantemente del ridículo. Y tenemos una relación de un presidente con una vicepresidenta, una relación epistolar. A 12 cuadras están. No se comunican. Estamos igual que nosotros. Claro, están cerca. Estamos cerca y no me puedo apuntar yo. No, es parecido. Exacto. Yo estoy a 7 cuadras y no puedo hacer las 7 cuadras para llegar y conversar con el gobernador y decirle, estoy necesitando este tipo de cosas. Necesito la coordinación de este tipo de trabajo. Bueno, lo mismo sucede a nivel nacional. A nivel nacional se mandan cartas. A nivel se comunican por marchas. ¿Crees que la oposición tiene la entereza de poder reunirse y aprovechar esta ruptura pensando en poder ganar una elección el año que viene a nivel nacional? Y no tanto, me parece, Germán, porque Bullrich ya arrancó el distanciamiento con Rodríguez Arrete el otro día. Yo creo que lo peor que podemos hacer es hablar sobre cuestiones electorales. Las cuestiones electorales siempre van a estar, pero sirven para reuniones privadas, sirven para reuniones más íntimas. No sirven para... A la gente no le interesa. A la gente no le interesa. ¿Vos te crees que si vas y le preguntas en este momento a la gente que el candidato es Alfaro, el candidato es Equis, el candidato es Pedro, el Pablo? La gente te dice, yo quiero poner el plato en mesa todos los días. Si afecta la gobernabilidad. Algo que ocurrió con esta disputa muy fuerte entre Mansur y Jaldo y lo que está ocurriendo ahora entre Berto Fernández y Cristina. Porque ahí todas esas cosas recaen sobre la gente. Claro. Esto es lo que está sucediendo a nivel nacional. Vos me hablabas de la inflación. Sí. Vamos dos meses y tenemos... Ya vamos camino a los 13 puntos. Y sería de 5, dicen la de marzo, más o menos. Exacto. La barbaridad. Por eso te digo, vamos a los 13 puntos. Tremendo. Entonces, no hay un... Mira, la crisis es mundial. El problema que tenemos es mundial. Viste lo que está sucediendo en Europa. Sí. Que Estados Unidos tenga inflación, para nosotros es toda una novedad. Vaya y pase, nosotros ya la estamos acostumbrados a ese sistema. Está bien, pero 7% anual. Anual. Y para ello es una barbaridad. Bueno, y nosotros estamos acostumbrados ya a este tipo de cosas. Pero esto lo digo porque no con la sangre de la gente muchas veces te tiene que aprovechar. Pero las situaciones mundiales muchas veces generan algunos países oportunidades. En este caso, que nosotros estamos tan lejos de ese conflicto territorialmente, y podría generarnos oportunidades. Nosotros que somos un país de producción alimentaria, de materia prima, y tendríamos que estar preparados, porque sabemos qué es lo que va a necesitar Europa, que es un continente inmenso y con ciertas características. La globalización que hace que estén aguantando algunos precios. Pero el otro es esto que estás mencionando, ¿no? Que genera también oportunidades. Pero para eso tenemos que estar preparados, para eso tenemos que estar atentos. Por eso te digo, con esto te quiero decir que sufrimos verdaderamente lo que sucede en Europa, no es lo que debe suceder en la humanidad, pero no debemos dejar de pensar que también genera oportunidades. En este caso, para nosotros que estamos lejos y que somos un país netamente que producimos alimento. Exactamente. Entonces, habría que pensar en eso. Y no en el hecho este de, si votamos el Consejo de la Magistratura, si eran 20, vuelven a 13, que queremos a 17, que quiero elegir a los que me van a juzgar a mí, quiero ver cuál es el método para ver cuáles son los jueces que me van a juzgar a mí. Exacto, todo este tipo de cosas. Germán, hablabas de la inflación, de todo lo que está ocurriendo a nivel internacional, el impacto en la República Argentina. Y ahí, ¿cómo están las cuentas? Y hace un momento, al pasar mencionaste el tema de la coparticipación, ¿cómo están las cuentas en el municipio? En el municipio sí, estamos, no te puedo decir, como decimos los trucos, tirando manteca al techo. No, estamos justo, nos permite hacer este tipo de obra, estamos haciendo este tipo de obra, por ejemplo, estamos trabajando sobre el acceso de lo que significa San Cayetano, donde tenemos un pórtico, donde vamos a poner un módulo para que esté una camioneta de la policía municipal, en donde vamos a tener una ambulancia, en donde vamos a tener gente que reciba turismo municipal, en donde vamos a tener el control del acceso por ese lugar a nuestra ciudad, ya hemos repavimentado lo que era la autopista del aeropuerto, estamos trabajando con la gente que lava los coches y los camiones en ese lugar, sabemos que las dificultades económicas por las que atraviesan, pero vamos a tratar de enmarcar y separar verdaderamente, para eso ahí estamos realizando, creo la semana que viene, continuamos el trabajo de la capa fáltica sobre lo que es el barrio ex aeropuerto, ayer estuve entregando gas, vamos por cerca de 7.000 familias haciéndole la conexión central, como así también la interna en distintos barrios, en el barrio Seoc, en Ciudadela, en San Nicolás, en Capitán Yachino, estamos con el tema del puente, el puente de lo que antes era una pasarela en la Mate de Luna, ahora va a ser verdaderamente un puente. Ayer estuvimos allí, hablamos con el secretario de Obras Públicas, Alfredo Toscano. Sí, ahí vamos a poner dentro de poco la jirafa, vamos a poner el puente, va a haber un pequeño boulevard, un ascensor, va a tener la iluminación correspondiente, una pantalla LED, es decir, vamos haciendo que sea agradable a la vista, la ciudad. Después también tenemos, aparte de ese tipo de obras, tenemos algunos tipos de pavimento por donde circulan los ovnis, bueno, lo que hace especialmente al sud oeste de nuestra ciudad. Y bueno, esto lo vamos haciendo con mucho esfuerzo, con recursos propios, con recursos propios, y bueno, a esto también vamos hablando de todas nuestras obligaciones salariales, tenemos una política salarial, si el Poder Ejecutivo aumenta un 50, un 38% el salario, también nosotros lo hacemos en la misma cantidad. ¿Están recibiendo con participación del Ejecutivo? Sí, estamos recibiendo, estamos recibiendo, si pagan bonos nosotros también lo pagamos, pero todo son recursos propios. ¿Y la recaudación mejoró? Si la recaudación, Marcelo, te mejora, te mejora por el efecto de la inflación. Claro. Te mejora por el efecto de la inflación. ¿Pero están pagando los tucumanos? Sí, sí, están pagando algunos, tenemos que salir a buscarlo, como te digo, hay comercios que no te dan la factura correspondiente, hay también bares que no te dan, restaurant que no te dan, están los showrooms que tendrías que, tenemos que tener otro tipo de, también de identificación de esos locales, la venta digital, el delivery, que son cosas que son en negro y que no tributan. Germán, ¿le preocupa y le ocupa la pobreza más allá de la coyuntura mundial y nacional? Se ven muchos chicos en la calle pidiendo. Sí, sí. Tucumán tiene una informalidad en el trabajo del 48%. Nosotros nunca tuvimos el 50% que superase la pobreza. Eso, ¿dónde lo notas? En la deserción escolar. Eso lo nota la falta de alimentación. Nosotros vivimos acá dentro de las cuatro avenidas, un mundo, yo te diría, entre comillas, aparte, porque tan solo cada casa sabe qué es lo que sucede adentro cuando se cruza el umbral de la puerta de una vivienda. Pero los barrios, que son muchos y que tienen un gran cordón a la vuelta de nuestra ciudad, sí, hay gente que está totalmente excluida allá, que hasta yo te diría es imposible de recuperar. Vos cuando vienes ingresando desde el aeropuerto hacia la ciudad, llega a Coronel Suárez, gobernador del campo, y están los chicos que te intentan limpiar el vidrio. Que son chicos que tienen que estar en la escuela. Y esos chicos que vos lo ves y dicen que tienen que estar en la escuela, pero no son chicos, son chicos ya de 30, 35 años. Sí, somos grandes. Nada más que su contextura física, su falta de alimentación, el problema de la droga te hace ver que pensás que son criaturas y ya prácticamente son hombres. ¿Cómo se revierte estas generaciones? Esa gente está totalmente excluida. ¿Cómo la recupera esa gente? Esa gente que no tuvo la posibilidad de tener acceso a la educación, a la alimentación, que es lo básico. Ahí depende también, me parece, depende en gran parte del Estado de poder generar trabajos genuinos que están importantes. Germán, mirá, nos estamos quedando sin tiempo. Tenemos las últimas... No, te voy a rogar que seas breve. Sí. Porque nos quedó pendiente ahí cuando hablábamos de la parte política, de tu relación con Manzur, con Jaldo y todo eso, y que no se reúnen. La relación con Roberto Sánchez hoy, porque muchos hablan, no querés hablar de candidatura, pero igualmente muchos dicen, che, qué buena fórmula Alfaro Sánchez, Sánchez-Faro para el 2023. Mira, yo te soy sincero, Marcelo. Te soy sincero y ya lo dije. Yo con Roberto no converso desde antes del 14 de noviembre. O sea que... Está clarito. Que si yo no converso con una persona con la que la gente dice que pretendemos, porque nosotros no lo decimos, yo tampoco lo digo, pretendemos gobernar una provincia, pues si yo no converso con vos, yo no sé qué es lo que vos piensas, si pensamos de la misma forma, si a dónde vamos, si el mismo camino que vamos a recorrer, si coincidimos, si no coincidimos, porque la política es diálogo, la política es acuerdo, la política es consenso. Y yo no... ¿Qué querés que te diga? Yo no soy... Muchas veces me costó la sinceridad mucho, pero yo te soy sincero. Y queda clara la falta de diálogo, tanto internamente dentro del partido, sino con los otros partidos, como comentaba recién. ¿Cómo se gobierna sin diálogo? Bueno, es por eso que muchos pensaban que en mi acercamiento y mi conversación con Ricardo Busi era imposible, pero bueno, muchas veces tenés que subalternizar todos tus intereses personales a los intereses de la gente. Es un espacio que tiene cuatro concejales en el municipio de la capital, que lo necesito, que me ayuden a gobernar en el Consejo Deliberante y que eso no tiene que ser impedimento para que yo pueda conversar con ellos. A pesar de la diferencia política que podemos tener, personales y diferencias que tenemos que tener... Claro, vos en tu espacio... Se pidieron disculpas y eso es importante. Vos en tu espacio, yo en el mío. Vos pensás de tu forma, yo pienso de la mía. Pero sí tenemos que buscar un acuerdo, tenemos que buscar... Yo constantemente estoy... Mirá, si vos me dices, Germán, quiero tomar un café con vos, yo me doy el tiempo necesario, coordino con vos, voy y lo tomo el café. Yo no le rehuyo al diálogo. Bueno, abierto al diálogo del intendente. ¿Tenemos tiempo para las preguntas? ¿Tenemos algunas preguntas? Sí, hay un montón. ¿Tenemos tiempo? ¿Nos están atosigando los productores? No, Josécito quiere que tome el café, por eso. Sí, nos dicen, no hay tiempo. Vamos a dar el tiempo al intendente que tome el café. Mientras tanto, les trasladamos las preguntas de nuestros televidentes. Nos dicen, por favor, al señor intendente, las veredas son un desastre, las condiciones están rotas, sucias, los frentistas... De esto desarrollaba un poco, ¿no? La responsabilidad del frentista, del dueño de casa, ¿cómo se controla desde la municipalidad, por los adultos mayores, por las personas con discapacidad, intendente? Bueno, este uno, bueno, me gusta esa pregunta, porque eso se tiene que acercarme, y muchos tucumanos no saben. El dueño de la vereda es el frentista. Yo quiero tener bien mi casa, yo arreglo mi vereda. O sea, el Estado... Eso sucede en los barrios, por ejemplo, no tanto en la zona dentro de las cuatro avenidas. Claro, y el frentista es el dueño, y vos te das cuenta porque cada frente de casa tiene distinta vereda. O sea, no hay una uniformidad, podríamos decir, en las veredas. Porque cada frente de este dueño... Bueno, yo no te voy a cortar el pasto del frente de tu casa. Hay vecinos que me piden si podemos cortar el pasto del fondo de la casa. Tremendo, pero... Entonces yo los miro y les digo, sí, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado va, te marca la vereda, te hace la infracción correspondiente, pero también hay una realidad. La situación económica... Claro. Entonces, pero bueno, si no puedes ponerle una baldosa, hacer un alisado, hacer algo para que tenga... El Estado no siempre te tiene que estar dando todo, porque a veces el Estado es imposible que te dé todo. También hay algo importante. La gente está mal. Las familias están mal. Adentro de las casas sabemos que... No sabemos qué es lo que sucede. Solamente los que viven adentro... Bueno, cuando la gente está mal, el Estado también está mal. Porque el Estado vive de la gente. Entonces, pero la cultura del tucumano es como si fuera que yo te lo... Voy al mismo ritmo de reclamo, a pesar de que yo estoy mal. Pero si bueno, si voy a estar mal, el Estado también está mal. Las exigencias siempre son las mismas. Las exigencias siempre pides más. Y bueno, hay momentos que no existe donde sacar los retos. Se percibe como un descontento generalizado de la gente con respecto a las calles, a no poder tránsito. Sí, mira, nosotros qué es lo que tenemos. Y ya es de público conocimiento y hasta a veces uno ya no quiere renegar. Nosotros estamos tirando 30 toneladas de asfalto diaria con el tema de los baches. Yo sé que ahora con esto de que van a parar la lluvia, vamos a mejorar la situación. En las bocas calles siempre tirábamos asfalto nosotros. Pero el agua te lo va comiendo, te lo va comiendo. Entonces, ¿qué hacemos en las bocas calles? Ya no tiramos asfalto. Ya hacemos hormigón para que te dure más. Directamente. Directamente hormigón para que te dure más. Bien, bien. Y bueno, mientras no se pongan en condiciones o no la infraestructura que... Hay varios que no tienen agua. Nosotros estamos repartiendo agua. Hoy creo que salen a repartir para el sur de la ciudad. En la zona sur de la capital. Exacto, en la zona sur. Hay varios. Bueno, usted vivió mucho tiempo ahí. Yo viví en Barrio Diza mucho tiempo y hay zonas como Barrio Diza. Hay zonas que no tienen agua. Y están quedando sin agua, sí. Claro, hay zonas que no tienen agua. Entendente, estamos quedándonos sin tiempo. Podríamos hablar. Podríamos haber pasado mañana, sí. Pero lo vamos a invitar para una próxima vez. Exactamente, quedan pendientes muchas preguntas y muchas preguntas de la gente también que nosotros a diario siempre las ponemos igual. No sé si usted lo ha probado, pero a diario ponemos los reclamos. Una hora. En Chicano una hora. Se define la próxima. Vos el otro día por teléfono metiste una mano que no esperaba. Por la duda, el café siempre. Muchas gracias, Intendente. Bueno, gracias por venir, Juan. Seguimos. Nos vamos al corte. Ya volvemos.